Hola, bienvenidos a XCOM, enemigo y cien otra vez. A ver, muy importante, antes que nada, voy a tener que lanzar los satélites ya. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que investigar, bueno, se están investigando las armas de rayo, eso es bueno. Se está terminando el mes, eso es malo. Puede, bueno, no lo sé, algo. A ver, me abandono a los países, eso es malo. Puedo lanzar satélites, eso es bueno. Tengo tres satélites disponibles. No estoy muy seguro. ¿Necesito enviar un satélite a Alemania? Seguro. Me van a pagar nada más que 90. Rácanos asquerosos. No hay crisis, no hay crisis, pero luego nos vamos a soltar una perra. Gracias, Merkel. India, me van a pagar 160 inexplicablemente. Mira, ni siquiera es estupendo. Alemania lo tengo que mandar también. Nada más que es meter presión, presión. Pueden entrar a los alemanes y luego no hacen nada por nadie. Recuerdo cuando sólo habíamos oído hablar de platillos volantes. La situación se ha complicado bastante más. Para añadir insulto... Jefe central, cállate. Ahora, el problema. Tengo nada más que un satélite que puedo mandar donde quiera. Me gustaría guardármelo por una futura crisis de... Mira, este país se va a ir y no vas a tener satélite. Pero, más dinero dentro de cinco días es mejor. Así que tengo que enviarlo. A ver, Francia no lo puedo salvar. Me gustaría salvar Asia. Así estaría bien salvarlo. Además, China me pagan bastante. Australia no tanto. En China parece que no, pero el comunismo funciona. Entonces sería una buena idea. Otra cosa que puedo hacer es Argentina. Si envió el satélite ahora, ya sé que no tienen tanto riesgo, pero completo. Al jefe central le recibo. ¿A qué se refiere con que vio una serpiente? ¿Qué mierda tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué mierda tiene que ver eso conmigo? Vete a tus conversaciones privadas a tu casa. Me cago en to. Voy a hacer una inspección y vamos a descubrir que el jefe central está nada más que desviando fondos. Está ocupado todo el horario de trabajo en llamadas personales que no tienen nada que ver con nada. No te mentes excusas. Sé que estás hablando con la mujer. Estás comprobando que no te esté poniendo los cuernos. Ese dinero sale de nuestro bolsillo. Me parece muy mal. Maldita sea. El caso es que lo voy a enviar a Argentina, completo un continente y cuando completas un continente te dan ventajas. Así que eso es bueno y voy a hacerlo rápido porque el jefe central va a volver a hablar. ¿Qué me dan? Un científico y un ingeniero más al mes. Guay. El equipo de ingeniería está impaciente. Parece que están más entusiasmados con las nuevas armas que nuestras tropas. Ah, me dan saber hacer. Los autores y los interrogatorios se intermian al instante. Puñetero jefe central. Me cago. La invitación prohibida. Lo que quería decir es que lo malo es que ahora no tengo ningún satélite más para tener ahí un poco de un colchón, entre comillas, para poder hacer lo que vea para ir a las misiones que más me convengan. Ahora voy a tener que totalmente estar pendiente de esto para ver a qué misión puedo o no puedo ir. Lo bueno es que he completado Sonamérica y me da una ventaja. La ventaja es que las investigaciones se completan inmediatamente. Las de interrogación y las de interrogar alienígenas y las de torturarles y hurgarles al cadáver. Lo cual es bueno. En mi opinión pensaba que era una de las peores ventajas, pero puede ser útil. Tengo muchas cosas a las que hurgarle, que no he tenido tiempo para hurgarle, porque lo he dejado para más tarde, así que ahora me va a venir bien. Ahora, construir. ¿Qué tengo que construir? El orden es muy importante aquí. Todavía no he investigado las armas láseres. Creo que sería lo primero y más importante que tengo que hacer. Esperarme las armas de rayo que se investiguen. ¿Qué es esto? Conservación de munición. Perfecto. Ahora, en la fundición tengo algo que hacer. A ver, armamento táctico es muy, muy, muy tentador. Pero las armas láseres tengo que investigar más cosas y tengo que construirlas y tengo que comprarlas. Necesito guardarme dinero para eso. También tengo que construir en el cuartel. Esto va a ser un poco hacer malabares con el dinero, que la verdad va a ser la primera vez en esta historia, porque nunca he tenido pasta. Ahora en el siguiente mes me voy a ganar dinero. Necesito instalaciones. Excavar y poner un ascensor. Esto tarda tiempo. Tengo que decidir hacerlo rápido. ¿Cuánto cuesta un ascensor? 50. Y 2 de potencia. Voy a hacerlo ya, porque estos sitios los voy a necesitar. Sobre todo este, porque eventualmente quiero un segundo transmisor, otro tercer transmisor de satélite y necesito que estén uno junto al otro. Podría construir un transmisor de satélite aquí, pero me dan beneficios, me dan ventajas si los coloco juntos. Puedo enviar uno extra y uno extra es una gran diferencia. Y... ¿debería excavar aquí? ¿Quiero poner algo aquí por ahora? Por ahora no. Pero, la energía me quedan menos de 10 de energía. No sería mala idea construir otro generador ya. Cuesta 60. Dinero. No puedo investigar lo de la doble munición. ¿Qué me interesa hacer primero? ¿Lo de llevar dos cosas a las batallas o la energía? La energía no la necesito realmente aún. Estoy haciéndolo eso por hacerlo. Ahora mismo lo que necesito es el satélite. La energía creo que puedo esperarme un poco antes de hacerla. Ahora, ¿puedo vender algo en el mercado gris? Pregunta. Las cosas de Exalt no cabe duda. Todo lo de Exalt y restos por ahora no. 16. Me da para investigar eso en la fundición. Voy a tener luego 400 de pasta. Creo que no me arriesgo mucho si investigo lo de la fundición ya. El armamento táctico. Porque esto es bueno. Porque puedo llevar... Los soldados pueden llevar dos cosas en lugar de una. Es una gran diferencia. Puedo llevar, por ejemplo, scopes en todo el mundo para tener más puntería. que la producción empiece de inmediato. Me pondré en contacto con usted cuando tengamos algo. Pero tarde en hacerse. No sé cuánto, pero lo debe poner por ahí cuatro días. No está mal. Arma hacer... Uh. Puesto en pausa. Casi le doy algo. Menos mal que no. Ahm. La bola del mundo no gira. Ahora. Bien. 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 Esto es lo que necesitaba. Pistola láser, fusil láser, pistola mejorada. Dos. Uh. Pistola mejorada. Dos. Solo puedo construir la pistola. Eso es malo. Puedo mejorar la pistola. Ah. Y el fusil. Guay. Y esto lo puedo construir directamente en la ingeniería. Bien. Ahora. Puedo conseguir escopetas y fusiles de francotirador con esto que cuesta siete días. Armas pesadas que como no utilizo es una cosa que me voy a ahorrar por ahora. Así que está bien. Cosas de las naves que nunca jamás utilizo. Naves. Necesito naves en los sitios donde he puesto satélites. Mierda. Eso es un gasto que no había previsto. Puedo investigar las pistolas de plasma y eso. Tengo muy poco. Vale. Esto es indudable. Esto lo voy a investigar directamente. Se va a hacer inmediato. Solo hemos podido recuperar el núcleo central del traje. Aunque el cadáver del piloto está intacto. El blindaje es bastante interesante. Su diseño tiene gran capacidad de respuesta y extraordinaria fortaleza. A mí explícame cómo disparan dos veces y con eso me vale. Vale. Puedo investigar dos cosas ahora en la fundición importante para los robots. Lo cual es bueno porque por fin voy a poder mejorar a mis robots que los tengo todavía en fase 1. Tengo... no tengo armas de rayo todavía. O sea, no debería sorprenderme esta historia. Es que solamente tenga los robots novatos. Voy a investigar el resto de cosas también. ¿Por qué no? Esta unidad parece ser un dron similar a los vehículos militares no tripulados con los que estamos familiarizados. Este ejemplo en concreto parece poseer la capacidad para reparar equipo dañado. El doctor Shen y yo creemos que sería posible capturarlos y adaptarlos para nuestro propio beneficio en el campo de batalla. Vale. Esto me va a dar la captura de drones... Ah, drone centinela. No sé lo que es. Esto es poder capturar drones en las batallas. No me interesa demasiado. Aunque es bueno para enviarlos a investigar. Y... Esto es un BISP. No, creo que utilice BISP. Y la autoridad de ciberdiscos... Esto me interesa. Aún no hemos podido recuperar uno de estos en estado funcional. Los soldados parecen disfrutar practicando puntería con ellos. Por el momento sabemos que el ciberdisco, como lo llaman, va fuertemente armado. Pero no muestra un patrón de comportamiento claro en el campo de batalla. ¿Qué me vas a regalar? Seguimiento ovni, esas cosas para las naves. Corazón secundario. Es un robot. Disponible en laboratorio de genética. Vale. No me interesa. Si me interesa. Hace que los soldados se desangra en lugar de morir la primera vez que los soldados se ruedan. Vale. Esto es interesante. Pero... En teoría es una ventaja inútil. Idealmente no quieres que nadie ni siquiera se quede a punto de morir. Pero... Es que... Esto te viene bien para la gente que tiene muchas mejoras. Porque como te maten a alguien que tiene una mejora, te han jodido. Pero claro, y técnicamente, si te matan a algún soldado, es que tú lo estás haciendo mal. Así que es una ventaja un poco insultante. Pero bueno... Dos corazones. ¿Por qué no? Podemos reivir ilimitadamente. No me suena de absolutamente nada. Eh... Bien. Vale. 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 Investiguemos. Tendría que investigar el fragmento de intruso. Pero... Me voy a... Es que no... He decidido que no pienso ir a la misión. Esto te desbloquea una misión super mega guay del infierno si se quiere hacer clic. En la que tienes que investigar la base de Inigenia y tal. Y consigues que la historia avance. Pero... No pienso hacer esta misión sin armas láser. No va a ocurrir. Me la estoy jugando si voy sin armas láser. A estas alturas de la película y por estas alturas quiero decir capítulo 12. En el puñetero capítulo 12 de la historia normal. Tenía armas láseres y armaduras de caparazón. ¿Cómo cojones voy tan retrasado con esto? Investígame las armas láser. Sigue mirando sin saber que es muy bien la antena esta alienígena que hemos conseguido. Pero es que... No. No, 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 no. Tengo... Necesito armas láseres. Es ya demasiado... Bastante ya vamos ya sin armas láseres. Bueno. Creo que el mes está a punto de terminar. A ver si puede ser que me den la pasta. ¿Qué es esto? Oh, mierda. Núcleos de mecatoide, pues no voy a poder. No tengo. Acabo de malgastar un... Bueno, acabo de investigar un núcleo del mecatoide y he perdido uno por ello. Si en la siguiente misión me da un núcleo del mecatoide, a lo mejor te lo envío. ¿Quién lo quiere? Estados Unidos. No me han abandonado todavía, ¿no? No puedo. No puedo enviar todavía los núcleos de mecatoide, pero eventualmente... Ah, no. Me caen bien y todo. Guay. Eh... No puedo enviar los núcleos de mecatoide. Si consigo... No me entusiasma la idea, pero si me enfrento a algún mecatoide... Te envío el núcleo. ¿Cuánto queda para el...? Dos días... Oh, bien. Perfecto. Los atletes han enviado. Cojo nudo. Y... Puedo... Construir... No. Construir con partículas, no. Investigar en la fundición. Necesito ver las cosas nuevas que tengo. Eh... Ya me han dado lo de las dos ranuras para los soldados, lo cual me va a venir muy bien. Captura de drones no me interesa por ahora. Pistola mejorada 2 puede ser. Y estos son las cosas de los robots. Necesito saber qué es esto. Vale. Moverse más rápido seguramente. Más casillas. Eso puede ser útil. Sobre todo para Wilson. Con su Falcon Punch podrá llegar más lejos. Y llegar más lejos es igual a bueno. Y... Esto va a ser más armadura, ¿verdad? Aumentar potencialmente la capacidad de estos más vida. No la puedo crear. No sé por qué le he dado. No la puedo crear. No tengo pasta, pero eventualmente tendré dinero. Y cuando eso ocurra... Seguro que no me estoy saltando nada, ¿no? Dejarme comprobar que todo esté bien, todo parece bien, nada ha explotado todavía, eventualmente algo explotará. A buscar... A terminar el mes. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. ¡Magnífico! Bueno, bien. 400 y pico créditos. Fenomenal. Tenía bastante suerte de que los países que necesitaba salvar me daban bastante dinero. Salvo Alemania. Ahora sí. Ahora sí que hay que jugar... Ahora sí que de repente es un juego de estrategia. Me voy a atrever... Me la voy a jugar toda una carta y voy a... Dejar que se termine el ascensor. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda... Ah, es verdad. Me daban ingenieros por la ventaja del continente. No, no pasa nada. En eso está hecho. Está totalmente planeado conseguir más ingenieros. ¿Qué necesito? Porque ahora sí. Necesitaría pistola, fusiles, láseres... Necesito cosas. Vale, a ver. A ver, a ver. La idea... Es que... Voy a construir otro transmisor de satélite. Lo primero. Porque no quiero que se dé la situación que ocurrió la otra vez de que no tenía satélites disponibles. Necesito... Si a final de mes tengo que salvar a un país, necesito hacerlo. Es muy importante. Ya digo, como las misiones salen al azar, voy a tener... No quiero sacrificar... Quiero sacrificar la mínima cantidad de países necesaria. Y además, cuanto más satélites lance pronto, más dinero me voy a llevar. Así que voy a avanzar más rápido. Voy a fabricar dos satélites ya. ¡Cállate! Seguro que no tienes que llamar a tu mujer ni nada. Creo que te la está pegando con Sen. De vez en cuando se va inexplicablemente y no sabemos nadie dónde va. A lo mejor está quedando con tu mujer. Deberías llamarla. Tal vez en la sala de situación. Lejos de aquí, quiero decir. Sé que no puedo enviar todavía esto, pero da igual. Como los satélites se tardan 20 puñeteros días en construir... Creo que es una buena idea construirlo lo antes posible. Aunque no tenga con qué lanzarlo. Tardo menos en construir el transmisor de satélite que los satélites. Es ridículo. Bien, y una vez dicho eso, construyo instalaciones. Vamos a empezar a hacer un agujero aquí y ya veremos qué hago. Como aquí tengo sitio para energía, no hace falta que escabe más gastando más dinero. Por ahora la cosa va razonablemente bien. Por ahora. Y ahora sí. Ahora es cuando la fundición importante que tenemos que investigar... Vaya, justo las cosas de los robots no puedo. ¿Podría investigar la pistola mejorada 2? 75 de dinero. Dejarme llevar la cuenta mental. Necesito construir... Esto sin lugar a dudas. Mínimo dos pistolas para los francotiradores. Y un fusil láser para el apoyo. Por ahora. El resto de cosas ya veremos. Blindajes de quitina no me vendrían mal. La verdad. No sé si tengo ninguno. Supongo que la podría construir más adelante. A lo mejor necesito un escope más para algún hueco de alguien. Ya veré. Esto lo puedo construir al final del todo. Me quedan 260 de pasta. Tengo esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Ah, perdón. Estás investigando los laces de... Bueno, no. Necesito eso. No sé a qué le estoy dando. Estoy ya tocando botones por tocar. Pistola mejorada me interesa. Pero debo pensar que luego voy a tener que comprar armas y trajes. Pero creo que son baratas. Voy a mejorar la pistola porque... No me lo puedo creer. Me salvó la vida bastante en la misión en la que mandé a nada más que cuatro soldados. Tengo una pistola buena. Y ahora que tengo la pistola láser, las infiltraciones pueden ser bastante razonablemente mejor. Vale. Voy a buscar actividad otra vez. Creo que ahora mismo no puedo hacer nada más hasta que no se haga el agujero. En la base. Vale, bien. Estamos en una temporada en la que los alienígenas me están dejando. Láser de dispersión y fusil de francotirador láser. Escopeta y camper. Eso lo necesito construir lo antes posible. Ahora ya. La pistola de plasma sería una inversión, pero... Voy a investigar... Dios santo, va a tardar 11 días. Ahora ya sí que sí, definitivamente. Armadura de caparazón la investigo. Y hago el fragmento de intruso. No puedo esperar más tiempo. Seguramente va a haber alguna misión mientras tanto. Tendría que guardar... Oh, Dios. No, no, no. Ya sé que me falta. Angar, hangar, 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 hangar. Hola. No os pienso dejar vendidos porque va a subir el pánico de la hostia como no tenga aviones en estos territorios. Menos mal que me he acordado. Tres días disponibles. Espero que no venga ningún ovni. Por poder ser una desgracia. Vale. Ya está. Ya está. Buen trabajo. Bueno. Bueno. Ya se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado lo acabo de hacer. Armadura de caparazón lento 11 días. No hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza de que esto salga antes que la siguiente misión. Ahora. Con el dinero que me queda francotiradores y escopetas. Y espero tener dinero suficiente para todo. Si no, pienso vender. Me da igual. Voy a vender aunque sean cosas que no debería vender. Una escopeta por favor y dos fusiles de francotirador si es posible. Muchas gracias. Tenía que ocurrir. Necesito 13 créditos. ¿Qué podemos vender? Si pude hacer la solicitud pendiente me vendría muy bien. Es dinero, ingenieros y de todo. Era maravillosa. ¿De qué tengo mucho? ¿Qué no me hace falta? Hombre delgado no creo que me hagan falta para gran cosa. Voy a vender tres y me estoy pillando los dedos. No quiero vender nada más. Porque ahora los fragmentos de arma ya los necesito. Ya estoy gastando. Por fin. Ahora que puedo construir armas. Bien. Creo que está hecho. Vale. Voy a comprar fusiles de francotirador. Dos fusiles de francotirador. No, no. Tres. Bien. Dos de dinero. Eso está mejor. Ahora sí que sí. Bueno. Supongo que ya nada más que me queda esperar. Porque los alienígenas van a venir ya seguro. Mierda. Pueden venir los de Exalt. No estoy teniendo cuenta los de Exalt. Están casi ya rodeados. Necesito descartar los últimos países que me quedan por aquí. Porque me gustaría bastante librarme de Exalt. Pero ¿cuánto cuesta el análisis? No me va a dejar verlo porque ¿por qué iba a dejarme verlo? Puede costar 50 o 100. No recuerdo si costaba 50 o 100. Puedo esperar que no vengan. Pero después de la primera misión tengo que conseguir dinero para poder ir a por los de Sol. Porque si no voy a por los de Sol me fastidian. Bien. Ah, recupero dinero y cosas por descuentos. ¿Sabéis lo que molaría? Un botón que pusiera... O sea, que aunque no pueda completar el análisis me dijera cuánto dinero necesito. Deseño de interfaz básico. Vamos. Tenía que ocurrir. ¿Qué países van a ser? ¿Qué países van a ser? Hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Australia. Nigeria. Vale, la decisión va a ser fácil. Cuatro de... Cuatro de pánico. Asia. Que además están todos súper quisquillosos con que no les ayudo. Así que va a ser un buen momento para ir a Asia. Voy a conseguir un francotirador que la verdad no necesito. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En Nigeria la cosa va bien. En Canadá y América la cosa va bien. Así que no me juego nada. Tengo que mirar África. Porque en África no estoy tan seguro de que vaya tan bien la cosa. Nigeria, Sudáfrica y Egipto se van a poner en cuatro de pánico, si no recuerdo mal la matemática. Pero en China y Japón y Australia debería bajar y en la India debería bajar un poco el pánico. Así que es bastante ideal tener que hacer esta misión. Lo único malo que me gustaría mucho estos científicos y estos ingenieros. Vamos a decir verdad. Me gustarían bastante. Vamos para allá. Bueno, a ver. Bueno, cosas que hay que hacer. ¿Está el equipo que quiero que estén aquí? Sí. Vale. Tengo que modificar muchas cosas. Tengo que modificar las armas de la gente. Estas armas ya se están quedando anticuadas. Necesitamos llevar nuestras bonitas nuevas armas láseres y todo eso. Y lo dije ya, pero no lo he llegado a hacer evidentemente. Tengo que cambiarle el apodo a la gente. Okamoto, aunque dije lo de fantasma y tal. Luego decidí... Es que los capítulos los grabé. Al editar el capítulo se me ocurrió lo del equipo A. Así que a los cuatro participantes de la misión de rescate, de cuatro nada más, les voy a poner los motes del equipo A. Y ya está. Y poner las armas láseres, las ventajas y las cosas que hay que comprar. O sea, las equipaciones nuevas. Ahora que puedo llevar dos cosas equipadas, va a ser la cosa muy interesante. Vamos para allá. Nos vemos en un segundo. Vale, ya está. Todo el mundo tiene armas láseres. Entonces, pistola láser también. Por cierto, los dos francotiradores. Les he puesto armaduras estas. No recuerdo cómo se llaman. Chalecos de cadenas, creo. Para un poco de vida estas los francotiradores. No me gustaría que volvieran a dejar inconsciente a Johansen. No lo pueden matar por algún motivo, porque debe ser... Sabe Dios. Pero creo que sería la tercera vez que se queda inconsciente. Así que voy a intentar que, por si acaso, me salen por algún lado extraño. No me los maten. Así que, ¿por qué no? Además, el resto de cosas, las granadas y todo eso, para los francotiradores, creo que son bastante inútiles. Así que tienen armas láseres, pistolas láseres. El resto no tienen pistolas láseres, pero bueno. Granadas alienígenas, ¿por qué no? Para Koenig y le he puesto, por Dios, otro Scope. He ido a comprar otro Scope aposta para Marshall. Porque, por amor de Dios, Marshall, es ridículo. Necesito que lo aciertes algún día. Necesito que lo aciertes a alguien algún día. Eventualmente sé que ocurrirá. Así que te he puesto un puñetero Scope. Necesito que, ya digo, abre los ojos. Si intentas disparar, sé que tienes miedo, pero por favor. Necesitas abrir los ojos, porque si no, no le vas a dar a nadie. Y empieza a ser ridículo esto ya. Vamos para la misión. A Australia. Madre mía. Qué planaco. Pero oye, ¿he conseguido en una sola misión armas láseres para todos? No está mal, podría ser peor. Ahora seguro que se empiezan a sacar alienígenas. Super inventados nuevos, ridículos. Pero bueno. Así que ese será nuestro próximo objetivo. Seguimos observando decenas de intentos de abducción en ciudades de todo el mundo. Deberán trasladarse al lugar de la última denuncia. ¿Por qué no? Lo estoy deseando. Vamos para allá. Australia. Misión muy difícil, porque solo puedo entrar en las misiones muy difíciles por algún motivo. Los países que más necesito salvar, me las ponen muy difíciles a posta los cabrones. Van a pillar. Van a pillar. Pero bueno, venga chicos. Tenemos armas láseres. Ya vamos haciendo misiones muy difíciles con armas del palo. Aquí viene Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. Así que en teoría... Strike 1 tiene permiso para atacar. ¿Por qué tenéis que hacer las frases estas al principio todas las veces? No, no aportan nada ya. Vale, hay un edificio al que debería mirar. El... La zona del parking parece bastante grande. Esto parece bastante grande. Hay una parte trasera. Pero mayormente es el edificio este. Así que tiene que haber alguien dentro de ese edificio seguro. Okamoto. Okamoto. Ven aquí conmigo. Ven con papá. Vale, a ver Okamoto. Voy a utilizar un escáner. Dentro del edificio ese a ver si veo algo. Pero nunca jamás he visto nada con ningún escáner. No podía fallar. No veo nada con el escáner. Sin embargo la cámara se pone a hacer cosas raras. Pero no he visto nada con el escáner. Qué sorpresa. Más grande. Joder. Pues todo el edificio gigante deberían estar aquí los alienígenas. ¿Dónde coño sabrán metido? A ver. Lo que he visto con el escáner. Para lo único que me ha servido. Gracias a Dios. He visto mezcla. Y la mezcla es buena. Y debería ir a por la mezcla. Así que Koenig deberías irte moviendo para allá. A ver si ves algo. Porque usualmente hay gente al lado de las cosas de mezcla. Salvo cuando las tiro yo. Nunca puedo ver a nadie con la mezcla. Por Dios. Con la mezcla suele haber gente. Pero quiero decir. No. Cuando la busco yo no hay ni Dios. Por algún motivo. Vale. Para allá. Y los robots. Por aquí. Tal vez. Me gustaría poder moverme. Por aquí atrás. ¿Alguien más? No. Vale. Koenig. Infiltración sexual. No hay nadie. ¿Por qué cuando voy yo a las mezclas no hay nadie? Bueno. Pues allí. Eh. Quieto. 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 Hola. La acampada no. Oh mierda. Vale. A ver. Toda esa vida solo significa una cosa. Hay un mutón. Pero. Por algún motivo la cámara no lo ve. Ese tío de ahí no es un mutón. Aunque parezca un mutón. Si. Es este de aquí. Ese tío es un berserker. Es básicamente un mutón. Pero que va a hostias. Tiene más vida. Y son mucho más divertidos donde va a parar. Vale. Joder. ¿Dónde lo voy a ver y dónde no lo voy a ver? Porque en teoría en esta cobertura yo creo que no debería verle. Esa es una forma de comprobarlo. Fantástico. Su decisión de estar detrás del coche la verdad es que me congratula. Okamoto hay que buscar coberturas para defendernos de esa gente y va a ser tal que ahí. Wilson. El resto nos quiere mover mucho por lo que pueda ocurrir. Pero no deberíamos ver nada por ejemplo por aquí. Me parece maravilloso. Y... Tú aquí mismo. Voy a esperar a que se muevan ellos. O a poder coger mejores posiciones. Luego ya daré la vuelta por aquí atrás y eso. Pero por ahora no me voy a querer mover mucho. Y esta cobertura parece buena para... ¿Es cobertura completa? Es cobertura completa. Bien. Pues este coche me gusta. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a mover misteriosamente? No. Bien. Bueno, pues si nos importa... Voy a seleccionar al agente contabulador porque cuando a veces hago clic con el botón izquierdo hacen cosas raras y se mueven solos a sitios donde no se deberían mover y cosas por el estilo. Es todo muy bonito. La pregunta de la semana. Si me muevo aquí, ¿se hará misteriosamente visible con y pese a que no te están flanqueando y no te deberían flanquear? Y la única forma en la que te verían es si tú, por tu propia voluntad, decides hacerte visible para moverte a esta cobertura. Es que me toca un poco la moral estas cosas a veces. No puedo saber... Un momento. Otra posibilidad que puede ser interesante es granada alienígena. Explotar el coche, mierda, no. Esta parte es la que si explota da igual. Si estuvieran en la parte del motor valdría para algo, pero esto no valdría para nada. Cinco de daño sería útil la verdad, pero no es lo mejor que hacer. Mi plan inicial es moverle ahí. Creo que lo voy a mover el primero, así voy a poder reaccionar con todo el resto de gente que están a distancia razonablemente cercana. Pero como te hagas visible, te voy a denunciar, tío. No puede ser de ninguna otra manera. ¡Hola! Solamente te hemos visto porque tú has decidido hacerte visible. No te estábamos flanqueando de ninguna de las maneras. Y por cierto, la ventaja que tiene el asalto de peligro cercano no va a salir. No va a salir. Me encanta este juego. ¿Por qué demonios? No, venga. Párale. La ventaja... Lo bueno es que va a ser esto. Ahora se va a mover y va a estar a entrar en los cuatro cuadrados. Así que el combate cercano va a salir de todas formas, gracias a Dios. Pero le tengo que dar las gracias al juego porque haga las cosas que tiene que hacer. ¿Qué cojones? Esto es absurdo. Esto es lo más absurdo. Ya digo, el tío ese lo bueno que tiene es que viene hacia la última persona que le ha disparado, así que puede ser útil. Me gustaría eliminar a ese tío. Porque así no tengo que preocuparme de dos personas, mejor. Pero ese berserker va cuerpo a cuerpo y me puede matar al asalto perfectamente, sin ningún tipo de problema de una. Ahora, me gustaría capturarle. Si te digo la verdad, es una cosa que me gustaría hacer. Pero mi asalto ahora está demasiado lejos. Y ya se ha movido. No puedo capturarle. Si pudiera traerle hacia más cerca de Koenig de alguna forma, pero el rango es demasiado poco. Wilson tal vez podría llamarle la atención desde aquí. Pedersen, a lo mejor desde aquí. ¿Quién puede andar más? Creo que Wilson tiene mejores posibilidades. Tal vez ahí. ¿Cómo? ¿Pero tú estás ciego? ¿Atontado? He dicho que vas a venir y vas a venir, ¿no sabes? Lo malo, solamente dos de daño. Espérate un momento. Hay que contar daños. Veamos. Disparo incapacitante. Vale, esto podría ser bueno si le doy. Porque si no me tengo que preocupar de ser alienígena, me vendría bastante bien. Y no puedo darle al otro porque técnicamente no tiene un arma. Voy a intentarlo. No quiero atraer a este más para acá. Fallado. Evidentemente. Vaya, por Dios. Kamoto, tú mismo. Intenta darle. Si lo matas, por favor, mátalo. Bien, bien, bien. Algo que sale. Ahora, entonces, tendré que atacar con Pedersen y... Una cosa que no se me había ocurrido. Fuego. Suele ser la solución. Puede que entre en pánico y puede que salga corriendo a tomar por culo. Y además, puede que no ataque a la gente porque estará en pánico. No sé si este tío entra en pánico. No, no entra en pánico. ¿Puedes venir hacia Pedersen? No. Gracias. Verdad. Qué día más tonto tiene el tío este. Pácalé. 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 Doce daño. Buenas posibilidades de... ¿Quieres venir? La he cogido acá. Gracias. A ver si lo adivino. Estoy justo fuera del rango. Bien. Pues la verdad es que me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho poder capturar a este tío. Pero ha sido todo. Es que si el juego no me mirara a la cara y me mintiera con sus dos cojones de... Esta es una cobertura en la que el enemigo no te está viendo y se haga visible porque le sale de los cojones. Si eres invisible, eres invisible, macho. ¿Por qué te haces visible? El berserker tiene alguna cosa para verme y es lo que ha ocurrido. ¿Por qué no me explico estas cosas? Hubiera sido un alien que hubiera podido capturar, pero no voy a poder capturarlo. Así que voy a disfrutar mucho metiéndole la escopeta por el culo y cantando el cumpleaños feliz. Buenos días. Una lástima. Hubiera podido ser el primer berserker que encontrar, el primer berserker que capturara, la verdad. Me gusta capturar cosas, cosas que de vez en cuando me gusta hacer. Pero el juego no quiere, porque me miente. O sea... Hola, chicos. Creo que a lo mejor me estoy adelantando un poco a las cosas. Voy a quedarme aquí agachando la cabeza si nos importa. No estoy ahora mismo en la mejor posición del mundo. Un momento, ¿esto es mi turno? ¿Ha empezado mi turno otra vez? Ha empezado mi turno otra vez. No he visto turno alienígena en ningún momento. Me lo debió perder. Bueno, voy a quedarme por aquí. No los llego a ver, pero... ¿Qué más da? Chicos, por el pasillo este hay gente. Vamos a ir poco a poco. No me gustaría ver cosas que no... ¿Qué hago con Konig? Konig. Mira, esto es una cobertura completa. Hazte invisible. Ahora, la próxima vez a lo mejor querrías quedarte invisible. Vale, como cosa que puedes hacer, que sepas que puedes hacer, ¿vale? Tal vez sería una idea. Joder, no tengo posición buena para acercarme a esa gente. Sin descubrirme, yo creo. Iré por aquí. Y vosotros volver más o menos a las posiciones las que teníais antes. Donde no deberíais verles. Maravilloso. Y recargar y esas cosas. Ya iremos a por ellos, no hay prisa. Que conste que no hay prisa. No tengo ningún tipo de ansia ni interés especial de verles. Pero como técnicamente les he visto, puede que se estén moviendo. Mierda. No deberían moverse, yo creo, pero he puesto a gente en guardia. No me importa. Es su movimiento gratuito, yo creo. Así que no me van a poder disparar. Lo único bueno de todo esto. Tenía alguien con granada, ¿verdad? Porque se me está ocurriendo. Que a lo mejor sería una buena idea. Razonablemente. Puedo darle a los tres. Es mejor que meterme a escopetazos. Venga ya, tío. Puedo darle a los tres. Perfecto. Además les voy a quitar múltiples coberturas. Bastantes emociones ha tenido por un día. Con ir. Así que tiene una granada así muy bonita. Y dejarle sin cobertura ninguna. Bueno chicos, ¿estáis fritos? No sé cómo queréis que os lo diga, pero... Lo lamento mucho. ¿Quién tiene mejor porcentaje? Hola, estás muerto. Marshall. He tenido una visión. Hoy es el día en el que le vas a acertar a alguien. Joder. No te creas que no me lo pones aún así complicado, pero venga. Si lo matas, por Dios, joder tío. No solamente quiero que les aciertes, ¿vale? Estaba intentando ser sutil. Quiero que les mates. ¿Qué les mates? Creo que no lo ha entendido. Vale, ¿quién más quiere? Wilson, tienes que subir de nivel ya. Por Dios, ha dejado de tener gracia esto hace tiempo. No me voy a acercar tampoco demasiado, demasiado. Por si hay más gente por ahí, lo cual la verdad es más que probable. Debería tirar una mirilla de estas, ¿cómo se llamen? 100%. Mejor. Una... Un escáner. Voy a tirar un escáner al resto del edificio porque seguro que hay alguien por ahí. ¿Pedersen? No sé. ¿Alguna... Cosa que añadir? Tal vez deberíamos intentar medio flanquearle. Por aquí no quiero andar tampoco mucho más para adelante. Por las cosas que veamos... 75% por amor de Dios. Me siento insultado. Te voy a matar con la cosa de quitar coberturas. Fíjate. Es un 100%. Y luego recarguemos todos... Espérate un momento. ¿Okamoto? Es que puede haber gente por allí, pero... ¿Sabe lo que te digo el siguiente turno? En el siguiente turno te muevo. Es que... Sabe Dios lo que puede ocurrir. Bien. Okamoto, ¿ves ahora es cuando? Hay que tirar un radar de estos super guays. Que nunca jamás vea nada. Pero por una vez... Vamos a rezar. Vamos a suponer que podemos ver algo con él. No llego hacia la ventana. Lo cual me decepciona un poco. Pero a lo mejor ahí puedo ver un poco dentro. Mejor que quedarse de brazos cruzados. ¡Ajá! Otros tres amigos. Creo que es la... Ojalá haya otro Berserker. Porque... Me gustaría capturar uno. Y creo que perdió la oportunidad bastante. Bueno. Ahora definitivamente no me deberían estar viendo todavía. Puedo... Puedo atraerles. No tengo crítico. Así que... Voy a quedarme en guardia. Esta posición es buena. No te voy a mover de ahí. Es un descubrimiento que he hecho hoy. Ahora. A lo mejor te gustaría volver a ser invisible. Konig. Ahora. No sé cómo demonios vamos a poder. Esta es la única cobertura. Un poco... Hay que dar un poco vuelta. Pero tenemos disponible correr y disparar otra vez. Así que... Ninguna... No veo por qué no. Es la mejor posición ahora mismo que va a ponerte. Y Marshall. Yo que sé. Cubre a Okamoto por ahora. No creo que llegues a matar a nadie. Pero oye. ¿Qué se le va a hacer? Tiene que haberlo de handguardia. Por si se mueven... Pues se mueven falsamente porque sí. O si los llego a ver con estos dos de alguna forma. Creo que voy a recargar con ellos. Y ya me preocuparé de disparar otro día. Si se mueven misteriosamente ya podré reaccionar de todas formas. Porque tendrán que hacer su movimiento de ponerse en cobertura obligado. No se ha movido. Gracias a Dios. Como el juego me engaña ya digo. No me puedo fiar. Pues va siendo hora de estrenarlo entonces. Vamos a pegarle a ese de ahí. Porque me cae mal por algún motivo. ¡Hola chicos! No le ha sentado muy bien al otro. Se ha quedado un poco flaseado. Pero ahí vienen. Vale. Se han puesto disponibles para Okamoto. Casi seguro. A ver. Doble toque por favor. Haz lo tuyo. No. No. Malos porcentajes. A ver. Este tío está razonablemente cerca como para que a lo mejor lo mate a alguna otra persona. ¿Tú a quién ves siquiera? Bueno. Si quieres. Pedersen. ¿Veis? Toda esta gente ve a ese alienígena. Ese alienígena. Oh. Espérate un momento. Puedo entrar por dentro. A matar a este tío. Interesante. Bien. Eso debo tenerlo en cuenta. Así que Okamoto yo creo que debería intentar ir a por este de aquí. Pero este es el que peor porcentaje tengo. Pero es el que potencialmente me puede flanquear. Así que la verdad voy a intentarlo. Tengo doble toque. Tengo dos oportunidades. Bien. El disparo a la cabeza no ha salido. La verdad un poco decepcionante. Pero. Si cuela, cuela. Oye. Amiga. Joder. Que tía. No me lo puedo creer. Vale. Bien. Pues se nos abren muchas posibilidades nuevas. Esto es un poco demasiado alante. No veo nada por ahí. Venga. Que demonios. No debería haber nada. Puede. 50% tío. Eres patético macho. De verdad. No sé qué hacer contigo, Marshall. Bueno. Vamos a hacer lo que inicialmente pensaba que iba a hacer. Que era atacar con Pedersen a ese tío. Hola. Joder. Vaya. Pues no. Esta posición no es buena por algún motivo. Por lo menos. Yo que sé. Voy a quitar las coberturas al resto del personal. Algo podremos inventarnos. Ahora. Me gustaría apuntar libremente para quitar la cobertura que quiero quitar. Gracias. Ahí está mejor. Parando a la posición hostil. Bien. Mejor. Ahora. 90%. Buen porcentaje. Pero voy a tener que recibir daños. No veo de qué forma voy a poder no recibir daños aquí. Conis me parece que ahí invisible está bien. No te voy a mover. No te voy a mover. Porque si entro a matar a este tío tendría que correr y disparar. Tendría que hacer un montón de estupideces que probablemente... Me tendría que quedar visible y eso probablemente me va a costar la vida. No me apasiona la idea tampoco. Tengo un 90%. Espérate. Pero este 90% es al otro tío. Eso ya no es buena idea. Joder. Es que la cobertura esta mágica que pensaba que iba a quitar le da un montón de evasión al tío ese. Voy a tener que entrar aquí dentro. No quiero entrar aquí dentro. Quién sabe lo que puede haber por aquí. Oh, mira, ahí está la otra mezcla. Va a haber alguien por ahí dentro entonces seguro o a la vuelta de la esquina. Es una sesión un poco complicada porque es que no sé desde qué posición le voy a ver. Espero verle desde aquí. ¡No lo veo desde aquí! Es el maravilloso tío invisible cuya arma está atravesando la pared. El crítico puede salir. Bien. Vale, bueno, pues tenemos una posibilidad nueva que es correr y disparar a matar al otro tío. Al misterioso tío que nadie jamás pudo ver por algún motivo. Y es lo que voy a hacer, la verdad. O sea... Es un poco arriesgado lo que pueda haber por ahí dentro, pero... Pero... Me está flanqueando. Si él quiere... ¡Ja! Mira, y ahora no me hago invisible. ¿Cómo funciona entonces exactamente lo de la invisibilidad? No lo entiendo. No lo entiendo. Y explícamelo, por favor. Me interesa mucho saberlo. No lo entiendo. Ahí me estaba flanqueando. Yo mismo he ido a la cobertura en la que me estaban flanqueando, entre comillas. Teóricamente, ahí me tenía que haber hecho invisible, pero no. No me lo explico. No tiene sentido. La invisibilidad... Está bugueada. No puede ser. Ahí es cuando tenía que haber hecho invisible. No antes con el puñetero verser, que casi me cuesta la vida. Me ha costado una captura, eso seguro. Pero... ¿Cómo lo predigo? ¿Cómo sé que va a ocurrir estas cosas? No me puedo fiar del juego. Me enfurece muchísimo. Es como... El juego te está diciendo una cosa, pero lo que puede ocurrir es... ¡Ah! ¿Quién sabe? No, no me... No me... No me entusiasma. Voy a seguir explorando esto, pero tal vez no debería ir con Okamoto la primera. Sobre todo porque por ahí puede haber cosas. Cosas que no me gustan. No me voy a muer más. No tenía que haber movido Okamoto en primer lugar. Me estoy... Me estoy tirando demasiado a lo loco. Vamos a... Vamos a... Konig, ¿quieres o no hacerte invisible? Tal vez. Es decisión tuya. Si quieres te haces invisible, si no, no. Mira, se ha hecho invisible. Bien. A veces lo mando a cobertura si no se hace invisible. Ya es que son... Misterios... De la existencia. Tenía que haber recargado con él. No tengo tampoco... Tampoco tanta munición. Gracias a Dios la conservación de munición. Ahora puedo disparar más y tal. Pero la gente va a estar ahí dentro. Y si no están ahí dentro, hay mezcla ahí dentro. Pero... Debería ir a por la mezcla. La verdad. Debería ir ahora mismo a... Debería trabajar para conseguir la mezcla esa. Murdo, que esa posición ha sido buena. Pero vamos a ir avanzando un poco. Y Wilson, voy a ponerme por la puerta. Voy a... Voy a... Solamente andando. No quiero correr todavía. Que eso está ligeramente oscuro y eso ya me da miedo o no. Va a haber alguien por ahí dentro. Me extrañaría mucho que... En esa... Van van a estar en esa habitación haciéndome la espera. Y va a ser malo. Marshall, ya digo... Ves a donde quieras. Y total... Como estás aquí de visita y no piensas tampoco acertarle a nadie, pues yo sé, donde te apetezca. Tú mismo, amigo. No dejes que te interrumpamos las vacaciones. Están por fuera. Pero la verdad... Se están por fu... No os mováis gratis, cabrones. Encima, no podía ser otro. No lo ve eso, Kamoto. Konig, si lo ve. Ese tío está en guardia, pero la guardia a Konig le da igual. Bueno, vamos a ver. El nombre del juego es... Vale, he perdido la mezcla. ¿Cómo matar a este tío en un solo turno? Si me muevo aquí y doble toque, no puedo... No tengo que rir y disparar, santo Dios. Esto es malo. Tú lo ves, ¿no? Creo que este tío tenía disparo de reacción a la gente que le disparaba. Puedo hacerle disparo incapacitante. Esto es muy tentador. ¿Cuánta vida tiene el subnormal ese? Porque si no puede dispararme... La verdad es que es el mejor movimiento que puedo hacer. Lo mejor que puedo hacer. La verdad es que es todo mucho menos arriesgado. Lástima haber perdido esa mezcla, pero después de todo lo que ha ocurrido en esta misión ya me da igual. Ojalá lo hubiera a Kamoto. Disparo la cabeza, ¿cuánto daño le puedo hacer? Pongamos que 10. Tiene 22 de vida. 22 de vida. Los robots quitan razonablemente bastante daño, pero... No estoy muy seguro de poderlo matar de una. Tengo doble toque, pero no tengo correo y disparar. Lo cual, lo máximo hasta donde voy a poder llegar es hasta aquí. No estoy seguro. Pero es que... Voy a hacer el disparo incapacitante. Es 86%. Ya verás como fallo un puñetero 86%. Juego este, juego así. Bien. Pues ya está. A saco. Hola, amigo mío. ¿Puede haber más alienígenas? Espero que no. Yo creo que con todo lo que me han enviado en esta misión debería ser suficiente. ¿Cómo te va? Payum. 5. Y 10. Qué crítico campeón. Marshal. Qué demonios. ¿Cuánta vida le puedo quitar técnicamente con este arma hasta 6 de daño? Vale, vale, vamos, vamos. Marshal. Vamos a ver si le puedes pegar al hombre malo. ¡Pium! ¡Pium! ¡Oh, Dios mío! ¡No he tirado nada! ¡Oh, mierda! Hay más. ¡Ah, coño! Claro, el alienígena. Es cierto. El meca-toide, el se-toide normalito. ¡Hola, pequeñín! Te voy a disparar un poco y tal. A ver si cuela. Bien, dime que era el último. Completados los objetivos de la misión. Yo digo, ya no sé cuántas más cosas me pueden salir de aquí. Si solamente hubiera capturado al Berserker, la verdad, hubiera merecido bastante la pena. Pero, ya, los Berserker no van a faltar. Van a seguir Berserker aquí a punta pala. No se ha cuento de qué me dices esto ahora, Dr. Shen, pero gracias, supongo. ¿Connick ha subido de nivel? Wilson no, qué extraño. Pensaba que ya le tocaba. Faltar a todas las misiones anteriores no le ha venido bien. Pero, condicionamiento extra. Concede salud según el tipo de armadura equipada. Mejor con armadura pesada. Problema, armadura pesada me quita movilidad y no me conviene perder movilidad. Pero, me lo estoy planteando, me lo estoy planteando. ¿Puede que lo haga todos activos? ¿Nadie ha cobrado en esta misión? No, no lo recuerdo. A lo mejor le han pegado algún robot y se ha curado vida, no lo recuerdo. Me hubiera venido muy bien capturar al Berserker porque, además, no tardo tiempo en investigar la captura, en interrogarle. Así que, hubiera sido estupendo. Me han dado un francotirador a mi Williams. Seguiremos en contacto, comandante. Por curiosidad, nacionalidad. Es una cosa que me gusta hacer a veces, mirar la nacionalidad de mi gente. ¿Dónde está? Williams, a mi Williams. ¿Alguien la ha visto? A mi Williams, vale, no. Alfa. Bonito... Bonito mote. Voy a poner las habilidades ya. Solamente porque sí. Vas a ser sustituta. ¿Debería... Configurarte en plan francés? No, ¿verdad? La verdad es que no. Mejor que no. Te voy a poner las ventajas normales. Otro radar, por si ocurre algún accidente o algo. Tenerte ahí. Vale, bueno. Ah, un momento. Necesito mirar una cosa. Mi mapa del mundo, ¿cómo está ahora? De repente... África está jodida. Bien. Maravilloso. Por lo menos... Australia está bien. China y Japón, ¿no han mejorado? Pensaba que cuando iba a una misión bajaba el pánico de toda la zona. Pero no. Maravilloso. Asia sigue jodida. Pues tampoco he sacado nada en claro de ahí, la verdad. Ahora tendré que centrarme en África. Dos continentes a punto de abandonarme a algún país. No es ideal. El próximo día supongo que me centraré otra vez en comprar cosas. Oh Dios, necesito dinero. Pero a lo mejor voy a tener que vender cosas en el mercado gris. Porque necesito investigar dónde están las células de Exholt. Porque Exholt te puede fastidiar algún territorio o algo. Te pueden hacer cosas que también te van a fastidiar. Entonces, no sería mala idea ir a por Exholt. Ya veré lo que hago. Ahora mismo voy a tener que hacer malabares. Porque necesito mejorar cosas en la base. Comprar nueva equipación y un montón de historias. Así que va a ser interesante, supongo. Y ya investigar lo de la misión de la historia. Y ya avanzaremos en la historia por fin. Después de eones y eones de tiempo. Pero bueno. Por ahora no va mal del todo. Ojalá hubiera capturado a ese tío. Pero bueno, nos vemos entonces el próximo día. Adiós.